Hola, muy buenas, servientes de RPT Noticias. Estamos hoy con el doctor Otavio Pico, él es el director ejecutivo de FENARCO Cesar. El 9 de agosto será la Asamblea General de FENARCO en el Auditorio Crispín Villazón, aquí en la ciudad de Valladolid. ¿Qué va a haber ese día exactamente? Buenas tardes, periodista. Ese día va a haber una nutrida programación, toda de interés para la ciudad. En lo que tiene que ver con lo estatutario, legal y formal, tendremos la Asamblea General de Afiliados que se hace anualmente. Evento en donde la dirección ejecutiva le informa a los afiliados qué hicimos en este año, qué vamos a hacer en el próximo, cómo impactamos la economía, la vida social, el traslegar de la ciudad y del departamento. En esa ocasión, el día 9, invitaremos también a los afiliados a almorzar. Un almuerzo formal, elegante, de etiqueta, como un aliciente o un incentivo a nuestros afiliados. Posteriormente a este evento, ya lo que tiene que ver con la Asamblea, hay otro evento importante. ¿De qué se trata? Sí, sí, sí. Y muy importante. Estamos ya como en la recta final del tema de la elección de nuestros nuevos mandatarios. Y en esta ocasión, ese mismo día, después de las formalidades y después del almuerzo, tendremos algo que se llama Foro Académico, Así Gerencio Mi Ciudad, en donde los señores aspirantes a gobernarnos en la alcaldía de la ciudad de Valle de Upar nos contarán a los empresarios y por su vía, a toda la ciudadanía, qué piensan hacer cuando eventualmente lleguen al puesto de alcalde en tres elementos fundamentales. ¿Cuáles son esos elementos? Que son de altísimo impacto para la ciudad. Empleo, empleo, seguridad y espacio público. Bueno, este será el 2 del 9 de agosto, luego de la Asamblea General de Fenalco, en el Salón de eventos Crispín Villazón y, posteriormente, el foro académico. Ese mismo día, Así Gerencio Mi Ciudad con los candidatos a la alcaldía municipal de Valle de Upar.